tratante de personas que viven con VIH y durante un año como directora de dicha institución. Actualmente la doctora Viveros trabaja en el área de coordinación de programas de la clínica Condesa, es cofundadora del Seminario Permanente de Bioética de la UNAM, colaboró con el proyecto durante ocho años. Sus áreas de interés son la atención primaria de la salud, la salud pública, la medicina social y las epistemologías de los cuidados. Ella nos va a hablar hoy sobre el tema de antirracismo y anticolonialismo en bioética. Doctora Viveros, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues bienvenida. Gracias, muchas gracias. Si tiene una presentación o si va a ser una exposición libre. No, sí, sí voy a, tengo una exposición un poco para guiarme, pero sí voy a exponer. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que para mí es muy apasionante y creo que la verdad me abrió un montón a nuevas formas, que en realidad no son tan nuevas, pero sí eran nuevas para mí, de cómo pensar la bioética. Y en ese sentido creo que es fundamental cuestionarnos y pensar cómo la colonialidad y el racismo han pues esculpido la bioética en ese sentido y cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que ir hacia adelante, ¿no? Entonces les platico un poco qué temas voy a discutir. Primordialmente me voy a basar en dos artículos. Este, uno que habla sobre todo cuestiona dónde están los conocimientos y los saberes del sur global y pensar en cómo esto puede ser una parte de la justicia epistémica para hablar de bioética, efectivamente. En esta parte voy a hablar de a qué me refiero con colonialidad y racismo y específicamente una parte muy específica del colonialismo y la colonialidad. También voy a hablar de la injusticia epistémica y una propuesta de las autoras de este artículo de cómo desengranar esta parte. Y la otro artículo que me parece fabuloso, que es este artículo de Charles W. Mills, que ahorita les platicaré un poco más, que se llama teoría ideal como ideología, ¿no? Y la otra es que si con un pequeñito ejemplo voy a hablar de la autonomía y cómo el cambio de perspectiva o cómo en realidad con estos lentes podemos ver que la autonomía es un principio mucho más complejo de lo que podemos pensar, ¿no? Entonces primero para iniciar la verdad es que me gustaría empezar con estas tres preguntas. Primero que nada saber y siempre cuestionarse quién produce el conocimiento ético, ¿no? De dónde viene, dónde están colocados, ¿no? Desde qué instituciones vienen, también qué teorías y conceptos se están aplicando para generar conocimiento ético, desde dónde vienen estas teorías, cuál es su historia, cuál es el contexto social en el que se originaron. Y por último, ¿qué voces son las que se usan, graban y reproducen para generar conocimiento ético? Es decir, sólo nos estamos guiando de expertos, sólo nos estamos guiando expertos de ciertas instituciones y qué conocimiento se considera como válido y cuáles son los conocimientos que en realidad se invalidan constantemente. Entonces creo que estas son unas preguntas súper importantes para hacernos todo el tiempo. Y bueno, hablando de este artículo, la verdad es que el planteamiento me parece un planteamiento muy interesante. En este artículo hablan específicamente sobre la salud, la ética en la salud global. La salud global es un campo relativamente nuevo en que empezó en los noventas, que se dio en realidad, se piensa que nació a partir de, con la epidemia de VIH en realidad. Antes se hablaba más de salud internacional y después empezó a hablar de la salud global, es decir, como problemas que nos pueden atacar a todos como mundo, ¿no? Pero también venía engranado en otra serie de conocimientos sociales, ¿no? Económicos, como el neoliberalismo, este, como también estas partes de cómo se daba la ayuda mutua, ¿no? Y estas organizaciones que vinieron. Y en ese sentido, se considera que la ética de la salud global es una rama de la bioética. ¿Y qué sucede con esta parte, no? El planteamiento que ellas dicen, bueno, pues es que en realidad ha habido un problema en el que se han silenciado de manera sistemática las voces y los conocimientos de otros lados. Y este planteamiento, obviamente, lo que empieza a pensar es cómo se divide el mundo, ¿no? Este, tenemos un montón de, de conceptos para hablar del mundo. Entre ellos está el norte global y el sur global. Está países desarrollados y no desarrollados o en vías de desarrollo. Y también hay todo un cuestionamiento sobre qué término debería ser el ideal. Y ahorita les voy a presentar uno distinto. Pero finalmente, lo que plantean es, bueno, ¿por qué no nos ponemos a ver cuál es la representación en la diversidad académica dentro de la bioética? ¿De dónde viene el financiamiento de la investigación? Es decir, ¿qué instituciones son las que producen conocimiento de ética? ¿Desde dónde se están produciendo las guías éticas? Y cómo se está financiando, ¿no? ¿Qué potenciales conflictos de interés pudieran existir en esta parte? Y, en realidad, Pazka Munguini, que es de Sudáfrica, también nos menciona esta parte. El campo de la salud global requiere múltiples voces y mozos alternativos de ser y conocer. Y no nada más deben de ser reconocidas, sino celebradas, ¿no? Ahorita, para que tengamos como más claridad y saber desde dónde estoy hablando y a qué me refiero con colonialidad y saber, es pensar que existe una hegemonía epistémica eurocentrista. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A cómo en espacios donde existían otras formas de pensar, otras formas de ser, se cambian hacia lo que el colonizador llega a imponer, ¿no? Cómo es la cultura, cómo es la epistemología y la filosofía, y cómo en realidad la globalización ha hecho que también ciertas formas de ser, ciertas formas de pensar se impongan sobre el resto del mundo, ¿no? ¿Y qué conlleva esto? Pues uno, la subordinación o el borrado de teorías, conceptos, conocimientos y métodos de la periferia. Este término de periferia y centro en realidad también viene desde, este, filósofos y de hecho urbanistas de Argentina, ¿no? Pensar también que existe un rechazo, ignorancia de la pluralidad del conocimiento, la división del trabajo, donde el conocimiento se produce en el centro, se produce en un lugar, que es el centro, y sólo aquí se produce el conocimiento, y los sujetos que se encuentran en la periferia son los que tienen que seguir este conocimiento que se crea, y no puede haber otras relaciones, ¿no? Este, también parte de lo que importa de la colonia del saber y cómo se perpetúa es el desconocimiento de la historia y los efectos del colonialismo, ¿no? En términos de cómo se originan los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Y además, como último punto de esta parte, es un sistema educativo donde se imponen y se imparten teorías desde el centro, ¿no? En realidad en México tenemos una historia larguísima de colonialismo, ¿no? Y de cuestiones que tenemos introyectadas, ¿no? Pensar inclusive como el mestizaje, ¿no? Es una forma de colonialidad del saber que en realidad ha borrado múltiples conocimientos y saberes de un país que es tan profundamente diverso, ¿no? Y no nada más hablo de México, sino también hablo de Latinoamérica y hablo de otras partes del mundo, ¿no? En nuestro caso tenemos una historia como bastante larga al respecto y tendremos que empezar a reconocer y pensar sobre todo en qué términos pensamos la colonia del saber. Y obviamente como médica yo siempre pienso en el tema de la salud, ¿no? Cómo nos planteamos la salud, cómo nos planteamos la enfermedad, cómo nos planteamos qué es la cura o qué significa recuperar la salud en este sentido. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Este es un nuevo término que en realidad no es tan nuevo, pero ahora se está empezando a utilizar más. Ahí les dejo la liga que está muy interesante el artículo, que hoy en día en realidad también se está planteando no nada más hablar del sur global y del norte global, sino también del mundo cercado, ¿no? En realidad cuando nos referimos al sur global y al norte global, también nos referimos a esta parte, como ven en la imagen, que está pues cercada, ¿no? finalmente, y se le llama cercada porque se sabe que tiene las bardas más grandes, ¿no? Y el cercamiento más grande, sobre todo como para hacer como si este mundo es esto somos nosotros y aquí estamos seguros y estamos bien y todos los demás están por fuera. Y esta parte de los números me parece muy interesante porque en esta parte que ahora le llaman el mundo cercado, se produce el 73% de los ingresos, pero es el 14% de la población y viceversa. En el resto del mundo está el 86% de la población, pero se produce el 27% de los ingresos, ¿eh? Y entonces creo que es fundamental empezar a cuestionarnos incluso como a quién ponemos como autoridad epistémica, a quién ponemos como autoridad de los conocimientos que se producen, hacia dónde buscamos y cómo se mantienen estas, esta hegemonía del saber y del poder, ¿no? Es fundamental en este sentido y me parece un término que es bastante, pues, interesante empezar a pensarlo desde este punto de vista. Para hablar un poco más voy a hablar del término injusticia epistémica, ¿no? ¿A qué nos referimos si estamos hablando de un artículo que queremos justicia epistémica? Entonces, ¿qué es la injusticia y qué vemos como injusticia? Bueno, pues es cuando se anula la capacidad de una persona, de un grupo de personas para transmitir conocimientos y darse sentido a sus experiencias sociales y viene acompañado de exclusión y de silenciamiento. Este término fue acuñado por Miranda Friker, ¿no? Y este, en realidad también lo acuñó junto con estos dos términos que los acompañó, que es la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica, ¿no? Entonces, la testimonial es esta credibilidad insuficiente a una persona por prejuicios, es decir, no le voy a creer porque hay algún prejuicio detrás y entonces, por lo tanto, todo lo que venga de su experiencia, de sus conocimientos, va a ser invalidado. Y la otra es la injusticia hermenéutica, que son fenómenos o experiencias de los que no se hablan porque no se entienden suficiente en una sociedad o una cultura. Y esto también, pues, son un grupo de personas en desventaja, ¿no? Nuevamente regreso a cómo este término, aunque ha sido acuñado y utilizado en muchos, también es un término que no todos los filósofos y todos los que están hablando de este tema lo acuñan, ¿no? Hay veces que dicen, bueno, igual y no es injusticia epistémica, sino que hay grupos sociales que están en desventaja epistémica, ¿no? Y que entonces estos grupos sociales van a estar invalidados perpetuamente y esos conocimientos se van a relegar a otro momento, momento, ¿no? Y me parece como muy, muy importante como tomar esto en cuenta precisamente porque las autoras mencionan estas tres capas, ¿no? En realidad hay tres capas en las que nosotros vamos a ubicar, ¿no? Que se produce y se perpetúa la injusticia epistémica. Una es en cómo se produce el conocimiento. Dos, en cómo se aplica el conocimiento. Y tres, ¿de quién se solicita el conocimiento, ¿no? A quién busco cuando quiero buscar algo de información. Entonces, en cuanto a la producción de conocimiento, que en realidad va anclada a la primera pregunta que yo les hacía, es ¿quién? ¿Quién produce conocimiento? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su formación? ¿De qué país viene? Y no nada más hablo de una localización geográfica y demográfica, también hablo de una localización epistémica, ¿no? Puede que alguien esté localizado en el sur global, pero que en realidad todo el pensamiento venga muy eurocentrista, ¿no? Entonces tengo que también tener planteada esta parte. Ver qué instituciones son las que producen el conocimiento, cuáles son las que se validan y cuáles se invalidan, ¿no? Incluso hablar del tema de cómo el idioma, ¿no? En realidad hay una hegemonía de qué idiomas se tienen que hablar y qué idiomas son los que se producen y desde dónde se produce el conocimiento. También esta parte de cómo se producen las revisiones por pares, ¿no? Cuando se hacen revisiones por pares en las revistas, cuando se hacen estas revisiones, cómo en realidad, ¿quiénes son los pares, no? ¿Quiénes son los que están? ¿Quiénes son los editores de las revistas? ¿Qué conocimiento es el que se perpetúa en ese sentido? Y regreso nuevamente al tema del financiamiento. ¿Quiénes financian? ¿Cómo financian, no? Ese financiamiento viene con algún tema de ellos qué deciden que van a financiar o no, que eso también es fundamental, ¿no? Y pensar, aquí siempre pienso en este término que se llama filantrocapitalismo, ¿no? Porque pensar que la Fundación Bill y Melinda Gates solo dona dinero y en realidad cuánto está involucrado en el tema de la Organización Mundial de la Salud y en organizaciones, ¿no? Y también pensar, por ejemplo, en la crisis actual que está pasando Médicos Sin Fronteras, que cerraron todo un departamento que tenían que se llamaba Access Campaign, que no sólo se dedicaba al acceso, a procurar el acceso en medicina, sino también se dedicaba a procurar el acceso a material diagnóstico y lo acaban de cerrar y eso ha producido como una crisis bastante importante, ¿no? La segunda capa es esta capa de la aplicación de conocimiento y esta capa es el tema de las epistemologías. ¿De dónde vienen las teorías? Y aquí me voy a centrar sobre todo porque en bioética la capa fundamental desde donde siempre hablamos son los principios, ¿no? Siempre hablamos de los principios bioéticos de Beauchamp y Chaldrés, ¿no? Que han sido, y este libro de los principios bioéticos que ha sido fundamental para la bioética, ¿no? Y cómo pensar que desde qué valores están, cuáles son los valores que están representados, ¿no? En quién estamos pensando cuando aplicamos esto, qué teorías son las que son constantemente validadas y creo que aunque hay una apertura, creo que necesitamos continuar pensando en otras estrategias y cómo encontrar conocimientos, que esa creo que es otra parte, ¿no? Hoy en día, a pesar de que podemos tener esta amplitud de ver, oye, vamos a ver otros conocimientos, bueno, ¿dónde los encuentro, no? ¿Dónde están? Y a eso voy a la tercer capa que es esto del conocimiento solicitado. Estamos muy acostumbrados a que hay una manera casi única, rígida, de buscar conocimiento, que esos conocimientos son los que se buscan. Entonces busco al experto, hay guías, hay algoritmos que se tienen que seguir de cierta forma porque ese es el único conocimiento que es válido, ¿no? Otra vez regreso a la medicina, el tema de los ensayos clínicos porque esa es la forma objetiva, real y única de conocer y tener evidencia. Y finalmente eso conlleva a que a veces invalidamos las experiencias vividas, ¿no? ¿Qué pasa cuando el conocimiento es acuerpado? El conocimiento no es algo nada más que es que se pone ahí, que es una voz o que está ahí en un vacío, ¿no? En realidad se produce en un cuerpo, en una experiencia que es histórico, social, político y como eso a veces no pregunto, oye, ¿cómo vives tú, no? ¿Cómo vives tú esta parte? Ahorita que he escuchado un poquito de esta parte, ¿cómo vives tú este proceso del acompañamiento en una decisión al final de la vida, no? ¿Cómo sucede eso y cómo busco esto? Porque yo puedo hacer una ley que esté en eso, pero ¿qué pasa con la persona que transita por esa decisión? Y creo que es fundamental que en el proceso de justo hacer leyes, de buscar justicia, de buscar salud, de disminuir procesos de enfermedad, se busquen estas voces, ¿no? Lo que estas autoras mencionan es qué hacer ante este escenario. Uno es entender el problema, qué problema estamos hablando, de dónde estamos hablando, es en un contexto específico, es global, es regional, es nacional. La segunda es el diálogo, ¿con quién tengo que dialogar? No estamos en un vacío, no estamos solos y por lo tanto también es importante qué cambios estructurales necesito realizar, ¿no? ¿Qué estructuras me están imposibilitando que este diálogo suceda? Creo que es muy importante el tema de diversificar una de la conformación de los cuerpos académicos bioéticos, ¿no? ¿De dónde estoy buscando este conocimiento? ¿Dónde están localizados geográficamente hablando, demográficamente hablando, epistemológicamente hablando, ¿no? ¿Qué grupos y qué conocimientos son los que estoy validando? Y la otra es la currícula de enseñar. La verdad es que ahorita, como mencionaron, acabo de regresar de la maestría y llevé a una clase de bioética que justo se ponían mucho empeño en poner artículos y conocimiento que no sólo fuera europeo y de Estados Unidos, ¿no? En realidad era una cosa de diversificar, vamos a pensar y vamos a ampliar el conocimiento de otros lados y de otros que no sólo sean los expertos, ¿no? En este sentido. Y creo que me parece muy importante un poco el ejemplo que yo les pongo aquí en imagen, ¿no? Es, si vemos, tenemos en esta imagen azul a todos los que les ponemos todos los fundamentos de bioética cuando alguien entra a un curso introductorio de bioética, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de los principios bioéticos con Bochamp y Chaldrés, hablamos de la teoría de la justicia de John Rawls, vemos mucho cómo empezó la bioética con Potter y Yard, ¿no? Y si se pueden dar cuenta en la imagen, sólo vemos a hombres blancos, ¿no? Este, y que en realidad lo que buscamos y lo que se busca es esta diversificación de pensar y buscar en otros lados, ¿no? Buscar que sean de otros continentes, de otras teorías, ¿no? Buscar cuál es el pensamiento latinoamericano con respecto a la bioética y cómo se piensa, ¿no? Pensar que no nada más hablo de principios, sino, bueno, qué significa acuerpar y encarnar el buen vivir, qué significa pensar que la salud de las poblaciones puede que no sólo sea un término tecnocrático, sino un término que sea cuerpa, ¿no? Qué significa también inclusive cuando la crisis climática se ve desde la defensa del territorio, que es el territorio propio como cuerpo, territorio como el que está y que somos uno, ¿no? No existe esta dicotomía entre humanos y naturaleza. Y creo que este cambio es fundamental, ¿no? Para enriquecer esta visión. Ampliando un poquito más, la verdad es que por temas de tiempo, porque me podría llevar toda la hora hablando de la doctora Kamara Jones, la conocí en Londres, en Inglaterra. Ella es una médica salubrista que también se dedicó a medicina familiar y toda su carrera se ha dedicado a ver los efectos del racismo en la salud, sobre todo en Estados Unidos. Y tiene alegorías muy interesantes, les dejo ahí la liga de YouTube, también se las puedo pasar porque las explica muy bonito. Este, pero esta alegoría explica un poco cómo ella entiende el racismo, cómo se ve el privilegio, ¿no? Entonces contaba siempre esta historia que una vez fue a un restaurante, era ya muy tarde y entonces entran al restaurante y le dicen, bueno, ya son los últimos en entrar, le cierran la puerta y entonces ella y sus amigos se sientan a comer, ¿no? Y ven esta puerta que para ellos, pues ellos tenían las luces prendidas, estaban calientitos, ¿no? Estaban comiendo. Y en la puerta, ellos veían que la puerta estaba ahí y para ellos el signo de la puerta decía abierto, ¿no? Veían a personas que estaban ahí y decían, oye, pues es que dice que está abierto, ¿por qué las personas de allá afuera no entran si aquí dice que está abierto claramente? Pues lo que sucede es que para las personas que están por fuera también ven una puerta, pero ven que está cerrada y ven que el signo de la entrada dice cerrado, ¿no? Entonces, esta perspectiva que parece tan sencilla, pero a la vez me parece como tan fundamental para entender que puede que para nosotros diga un pase muy sencillo, bueno, y que lo he escuchado mil veces, ¿no? Bueno, pues es que ¿por qué el paciente no viene? Aquí estamos, no estamos cerrados, ¿no? Pero existen barreras, datos, signos que en realidad hacen que esa puerta para las personas esté cerrada. Eso también en temas de racismo, de sexismo, de todos los ismos que podemos entender, ¿no? Que qué sucede, que es una puerta de dos sentidos y que nosotros podemos estar viendo una parte y en eso consiste el privilegio, pero también hay una, esa puerta tiene otra cara y esa otra cara también puede mostrar esta parte que dice cerrado, ¿no? Este, tiene otras alegorías muy bonitas también de jardinería y con mucho gusto, este, se las paso, me parece que son como fundamentales estas alegorías que dice, este, y creo que es fundamental empezar a plantearse. Si bien esto sucede en un momento y en un espacio geográfico distinto, creo que tenemos que empezar a plantearnos cómo se ve el racismo en México, de qué forma se plantea, de qué manera se perpetúa el racismo en México y cómo plantearnos esto desde la bioética. Y bueno, esto obviamente por temas de tiempos no me voy a meter en estos dos libros, pero me parece que son muy padres porque lo ven desde otra mirada. Uno es este que se llama Cosmopolitanismo de Kwame Anthony Apia, que habla sobre cómo nos planteamos esto de los extraños, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa? ¿Cómo nos planteamos y cómo es que, la pregunta es cómo es que la ética intercede en generar estas fronteras barreras entre lo que consideramos propio y lo que consideramos la otredad, ¿no? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo ajeno? ¿Quién es el extraño? Y otro de los libros es este de Sara Ahmed, que este, que habla sobre encuentros, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos estos encuentros que pueden ser con estos extraños, con los desconocidos? Y cómo planteamos desde este sentido, eh, eh, tenerlo, ¿no? Para no alargarme más, hablar un poco de lo, de este artículo que, eh, de hecho, si lo, si lo hilamos con el artículo anterior, pienso que es en la segunda capa, ¿no? De, de cómo se aplica el conocimiento. Y Charles W. Mills me encantó y tengo que, tengo que aceptar que en realidad no, esta frase no la escuché por primera vez del artículo, sino que, eh, desde la, un libro de bioética feminista habla un poco sobre este título, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo diablos alguien puede pensar que esta es la manera propia de hacer ética, ¿no? Eh, que lo traduje del inglés. Eh, Charles Mills es un filósofo jamaiquino que, este, se dedicó mucha parte de su vida a hablar sobre teoría crítica de, de raza, ¿no? Y pensar cómo el racismo también tiene efectos. Y lo que él plantea en este artículo es, eh, pensar cómo lo ideal se usa como modelo. Sabemos que las teorías morales en realidad usan lo ideal, pero como normativo. Pero cómo eso se ha transformado a cómo lo ideal lo hacemos en un modelo y que puede tener dos vertientes. Uno, que el ideal como modelo, pues claro que lo usamos porque queremos describir, es decir, que cuando hacemos una abstracción y decimos, bueno, pues es que el modelo ideal debe tener estas, estas y estas características. ¿Pero qué sucede cuando esto después no nada más lo hacemos como un modo descriptivo, sino lo idealizamos? ¿Y qué, y qué características va a tener cuando idealizamos esto? Pues bueno, las características de un modelo idealizado, de lo, de la teoría ideal como ideología, es que tiene características que en realidad todo está idealizado, ¿no? Una ontología social idealizada que es cómo deberíamos de ser, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones de justicia? Entonces, en vez de pensar en las teorías y en las instituciones de justicia que existen realmente, las convocamos desde el ideal, ¿no? Este, también convocamos desde lo ideal las capacidades de los humanos, ¿no? Pues es que el humano ideal debe ser de esta forma y así, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas cosas suceden? Pues que la opresión se silencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando en vez de pensar en una persona que vive en un contexto histórico, que es una persona que está racializada, que es racializada? Pues no, no, desde una visión de privilegio no podemos saber las experiencias que viven, ¿no? A menos de que escuchemos y que tengamos en cuenta esta parte. Estas instituciones que están idealizadas y la esfera cognitiva idealizada. Y por lo tanto, también cuando hablamos de la teoría ideal como ideología, también queremos que el apego sea al 100%, ¿no? Tiene que ser un apego estricto de lo que yo estoy diciendo que es el modelo y la teoría. En este artículo, en realidad, habla mucho de la teoría de justicia de Rawls y del velo de la ignorancia, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos quitamos ese velo de la ignorancia? Porque en realidad no es lo mismo tener a una mujer que a un hombre que a una persona trans que viva en cierto lugar, en cierto contexto histórico, en cierto momento político. Y cómo eso, entonces, las teorías no aplican de esa forma. Y por eso la pregunta que se decía, ¿cómo diablos pensamos que esa es una forma de hacer ética, no? ¿Cómo pensamos que esa forma de tener veloz de ignorancia pueda hacer que en realidad perpetuemos estos sistemas de opresión? Porque no los podemos silenciar, tenemos que verlos, ¿no? Siempre hay que voltear a ver a las estructuras de poder y cómo estas estructuras hacen que estas decisiones éticas no tengan el mismo peso. Y bueno, un poco como para cerrar esta parte, pensaba en el ejemplo de la autonomía. Y de hecho, justo en uno de los trabajos que presenté durante la maestría, hice el ejercicio de la autonomía y por eso me pareció un gran ejemplo, sobre todo con decisiones al final de la vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos a la autonomía? Porque se ve que es el principio más importante en las decisiones al final de la vida para el primer mundo, ¿no? Para el norte global. Y bueno, sabemos que la autonomía está definida como esta habilidad para tomar decisiones, ¿no? Que también se ha visto que lo buscamos en capacidades, ¿no? En la capacidad de autogobernanza, en la capacidad de autodeterminación y que inclusive hasta cuando pensamos en la no autonomía hasta nos cuestionamos quién es una persona, ¿no? Y cómo consideramos que alguien es una persona. Y cómo esta definición de autonomía ha ido cambiando y se ha ido enriqueciendo con el tiempo a pensar sobre todo en las capas que dice Catriona McKenzie, ¿no? Pues hay ciertas capas y ciertas capacidades que puede haber, pero después también se plantea, bueno, vamos a pensar en que no solo son capas, sino que existe esto que se llama autonomía relacional. ¿Y a qué me refiero con autonomía relacional? Bueno, pues que es un proceso dinámico, que aunque pensemos en la autonomía y que no es una cosa que pasa atomísticamente, que aunque pensemos que la individualidad es uno de los valores importantes para el norte global, pues finalmente una persona tiene una identidad social y esa persona que tiene una identidad social es una persona política, cultural e históricamente determinada, que entonces no va a tomar decisiones solo porque, ah, soy yo y esto es lo que quiero tomar. Y que a veces, si no miramos este proceso de autonomía relacional, podemos hacer que, invalidar procesos de cómo se toman decisiones de las personas y de grupos, ¿no? Entonces creo que este es un ejemplo importante, lo podemos hacer sobre todo con decisiones al final de la vida, también lo podemos hacer con decisiones de aborto, también podemos mirar cómo se hacen, sobre todo, por ejemplo, procesos de consentimiento informado en los sistemas de salud, ¿no? Y cómo decimos, no, sí, que la persona solita decía, ¿por? O sea, ¿de verdad creemos eso? ¿O de verdad vamos a hacer que un consentimiento informado se firme cuando alguien está pasando por un proceso emocional que va a ser complejo y que a veces pasa, no, pues oye, ayúdame a decidir y que he visto, ¿no? Como a veces los profesionales de la salud dicen, no, es que tiene que ser tu decisión. No necesariamente eso es la autonomía y tenemos que pensarlo, ¿no? También existe toda esta corriente que no nada más viene desde el feminismo, sino también de teorías de África, ¿no? Del panafricanismo, de cómo pasa esta, le llaman relacionalidad y cómo somos interdependientes, no vivimos solos, ¿no? No somos un sujeto atómico que vive solo y que puede lograr todo solo y que mientras más coherentes seamos con este tema, podemos lograr más cosas, ¿no? Este, un poco por el tema del tiempo, pues lo voy a dejar aquí. Nos dejo con las preguntas de cuál es la mirada de la bioética que ponemos en práctica, ¿no? ¿Cómo podemos esquematizar esto en nuestro territorio, en un país tan profundamente diverso, ¿no? ¿Cómo se ha puesto en práctica en la bioética? ¿Y qué tan anclados tenemos estos principios y solo los principios bioéticos a nuestro racionamiento ético? Hay un artículo que salió este año sobre el sesgo de anclaje, ¿no? ¿Qué pasa? Está muy interesante porque dice que en realidad cuando se empezaron a pensar los principios bioéticos no necesariamente era autonomía lo que tenían en mente, sino el respeto a las personas y cómo el respeto a las personas se modificó a ser autonomía y cómo el respeto a las personas que necesariamente dibuja una relación de más de una persona se convirtió en la autonomía, ¿no? Este, está muy interesante, también se los puedo pasar y estos sesgos que tenemos que dejar de mirar, que tenemos que dejar de ver y tenemos que cambiar en este sentido, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Es muy interesante esta presentación y pues abrimos los micrófonos a preguntas y comentarios. Roberto. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Muy, muy interesante. Además, Paula, coincide con muchas cosas que algunos desde hace tiempo estamos trabajando en otras áreas. Yo estoy hablando de sociología de la religión, por ejemplo, en donde hemos estado tratando de precisamente aportar miradas distintas a las más eurocéntricas. Pero, y de hecho comento que, por ejemplo, ahora estábamos platicando hace poco de cómo modificar el programa de doctorado de sociología en el Colegio de México y una de las cosas que vamos a, o que queremos agregar es precisamente una perspectiva de este tipo que como que abra de alguna manera las formas de conocimiento que tenemos y que explore otras perspectivas, ¿no? Pero al mismo tiempo, a pesar de que, digamos, yo mismo he estado trabajando este tipo de cosas, de nuevas perspectivas, por ejemplo, en economías emergentes, siempre me he preguntado cómo esto puede ser utilizado también en contra de los mismos procesos de conocimiento que nos sirven para abrir nuestras formas de ver. Y voy a dar un ejemplo. A propósito de quiénes financian, ¿no? Yo estuve en algún tiempo financiado por la Fundación Ford para un gran proyecto en América Latina sobre Estado laico y derechos sexuales y reproductivos. Y oí muchas veces críticas, incluso entre alumnos y alumnas que tuve en toda América Latina, de cómo este dinero venía de financiamiento del norte y de cómo nos querían moldear, etcétera, las formas de pensar. Entonces, lo digo esto porque muchas veces estas críticas alimentan críticas desde la extrema derecha en contra de fundaciones que apoyan proyectos que son muy importantes y muy interesantes para las libertades en nuestros países. Entonces, como digamos, estando totalmente de acuerdo en la necesidad de estas perspectivas, también siempre me he preguntado cómo hacemos una crítica que a veces destruimos parte de lo que viene a apoyarnos, ¿no? Y lo digo esto también porque la perspectiva que tú tienes paradójicamente viene del norte porque todos los autores que tú citaste son del norte. Entonces, yo estoy de acuerdo, no estoy en contra de eso porque yo estudié en Francia y discuto, pero discuto con mis colegas del norte eso, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo que hay una paradoja, ¿no? Porque la mayor parte del conocimiento viene de ahí o se puede producir ahí. Y doy un último ejemplo para no extenderme. En Sociología de la Religión y para el tema de la secularización tenemos un autor que ha hecho una crítica muy parecida desde hace 20 años que se llama Talal Azad. Es un árabe de Arabia Saudita, pero él trabaja en Nueva York. ¿Por qué? Porque él puede producir eso desde Nueva York. No lo puede hacer en Arabia Saudita. Entonces, nada más como que quería ponerlo en el tapete y sí me gustaría seguir en contacto contigo para igual que invitamos a nuestro Centro de Estudios Sociológicos a que nos den una plática para abrir precisamente estas tres perspectivas. Gracias. Gracias. Completamente de acuerdo. La verdad es que yo creo que yo empecé en este camino. De hecho, tengo que admitir que en realidad este pensamiento no es desde que me fui a la maestría. Desde antes yo ya tenía como ciertos conflictos, tengo que admitirlo. Y tomé un diplomado de claxo que se llamaba Gestión de la Salud Internacional y Soberenía Sanitaria. Y entonces hablaba sobre el pensamiento crítico latinoamericano y las perspectivas de salud, ¿no? Y ahí pues el tema del buen vivir y toda esta parte. Y de hecho, la verdad es que un buen conflicto fue esto de estudiar en el norte global, ¿no? Irte a estudiar en el norte global. Y me fui, pero conflictuada, pero me fui. Y creo que una de las cuestiones que pasan con todo este camino es que creo que pasa que empiezas a preguntar, interrogar más. No creo que pueda ser uno tan extremista o tan generalizador, universalizador. Creo que ese es el gran tema, ¿no? Que una de las cosas que sucede es que allá también te das cuenta de todas estas desventajas, desigualdades. Porque además, en Londres, que es una ciudad con un montón de personas de todo el mundo, pues la verdad es que empiezas a comparar contextos, a ver cómo funciona. Y pienso, sobre todo en cuestiones del financiamiento, pienso que no es nada más de dónde vienes, sino qué tanta libertad te dan, ¿no? De dónde viene tanta libertad para escoger qué quieres investigar, cómo investigar. Si en realidad el financiamiento es libre, ¿no? De intereses. O si sí viene con un interés pegado y qué tanta libertad tengo. En otra de las clases tuve la fortuna de conocer a Hannah Kinsler, que es una antropóloga alemana que ha trabajado siempre con salud mental, infancias y adolescencia, sobre todo en zonas de conflicto. Entonces, ella nos explicaba sobre todo que solo una vez trabajó con UNICEF y nunca más va a volver a trabajar con UNICEF porque le plantearon un financiamiento muy bueno para hacer un reporte sobre los efectos de la deportación de adolescentes de Kosovo, ¿no? Que en realidad se habían ido a Alemania y otros países, y que ya cuando eran adolescentes dijeron, bueno, ya, te regresas. Y entonces, en ese tema también creo que lo que sucedió ahí fue que sí hizo la investigación, pero en realidad no hubo un tema de regresar y de decir, oye, ¿y qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué pasa con estos adolescentes? Solo vine a interrogarlos, a extraer y a hacer una labor de extractivismo de datos, y ya los dejé ahí. Y creo que esa es una parte del cuestionamiento, ¿no? También saber el punto entre lo que es el internacionalismo y también la soberanía. ¿Qué tanto poder tengo como este juego, ¿no? De saber y de cuestionarse también como todo esto que es la nación-estado y qué representa, y dónde está la soberanía y qué cosas y qué labor tengo que hacer para poder decidir, pero también qué otras cosas tienen que ser parte de esta estructura internacional. Es un cuestionamiento que sigo teniendo, la verdad, creo, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Adelante. Este, perdón, yo no me veo. ¿Ustedes me ven? Sí. Ay, qué horror. Pues yo no me veo. Me vieron comer palomitas entonces. Este, a ver, Paula, me interesó mucho tu plática y yo te quería hacer una pregunta, porque, bueno, son... Es un tema muy vigente el tema que nos traes acá, ¿no? En filosofía al menos es, bueno, pues, se habla de la blanquitud, ¿no? Es una categoría aparentemente creada por Bolívar Echeverría, en fin. Mi única pregunta es, ¿cuándo se habla de una injusticia epistémica? Puedo entender muy bien que te estarías refiriendo a... Con base en qué elegimos un conocimiento y no otro. O sea, cómo, finalmente, la ciencia y la filosofía... Bueno, echémosle un ojo al temario de filosofía de la facultad y es completamente eurocentrista. Completamente eurocentrista. Y si acaso abarca algo más, será algo de Estados Unidos. México se ve en un semestre y por encimita, ¿no? O sea, de Nezahualcóyotl a la fecha. Cuando, por ejemplo, hay departamentos de filosofía en Estados Unidos que tienen la carrera de filosofía en México, ¿no? O sea, da para eso la filosofía en México. Entonces, esto lo entiendo en todos estos ámbitos, incluso en el ámbito de una injusticia epistémica en el sentido de que tengamos el conocimiento, que consideremos y confiemos en el conocimiento del hombre blanco y barbado, ¿no? Pero ahí mi pregunta sería, ¿cuáles son entonces nuestros criterios de verdad? Porque sí, sin lugar a dudas, hasta miedo me da decirlo aquí en el Colegio de Biética, pero bueno, solo lo voy a decir aquí en Petit Comité, espero que nadie se moleste, pero sin lugar a dudas la arbolaria mexicana, tanto como la arbolaria china, funciona. Pero por supuesto que funciona. Y funciona muy bien. Pero está fuera del sistema. Pero hay cosas, hay creencias que también están fuera del sistema y que no funcionan y son una locura. Por ejemplo, en alguna tribu africana, para quitar un dolor de cabeza, golpean la cabeza de la persona. Perdón por la expresión, pero lo agarran a golpes en la cabeza porque le quieren sacar el espíritu que le está dando el dolor. Y tú lo ves que el pobre hombre tiene una migraña del diablo y encima de todo le están dando unos golpazos en la cabeza, ¿no? Bueno, una cosa así, pues no podemos creerla, es una locura. Entonces, lo que te quiero decir es, es muy fácil creer en que te tomes la medicina que te mandó el doctor en todo el conocimiento científico creado por el hombre blanco, por Europa, por Estados Unidos y que nosotros, por supuesto, lo hacemos también, pero tomando sus marcos referenciales. Ya no es tan fácil creer en la medicina creada en China, que sí funciona, que sí funciona y que atiende a millones de chinos y funciona y que yo la he vivido en un carnet propio y funciona. Ya no es tan fácil creer en la arbolaria mexicana, que funciona. Recientemente mi gastro, como no traía yo la medicina y estoy en Inglaterra, me dijo, no, mira, no vas a conseguir allá, tómate un tec de esto, esto y esto. Claro que funciona. Me sorprendió cuando el médico me dijo eso, ¿no? Pero sí hay cosas que definitivamente no funcionan y que son una superstición y que son una locura. Entonces yo te diría mi pugna, ¿me entiendes? O mi no saber por dónde acá es cuáles son los criterios de verdad entonces, ¿no? Yo tuve un problema muy grande aquí con el Colegio Biblioteca una vez que se me ocurrió que era muy buena idea poner a charlar. en la UNAM no con el Colegio Biblioteca en la UNAM sobre homeopatía y sobre medicina china comparada con la medicina tradicional y este y aquí los colegas el 90% de ellos brincaron y algunos llegaron a ser rudos pero groseros para ser más claro porque me estaba yo desapegando de la ciencia y la epistemología entendida como se entiende, ¿no? En eso no entra China y en eso no entra este todas estas locuras, ¿no? ¿Cómo vamos entonces a distinguir? Es mi pregunta, ¿me entiendes? A nivel epistemológico cuando a mí me hablan de injusticia epistemológica híjole me cuesta mucho trabajo y mira que estoy estoy de tu lado por así decirlo, ¿no? Entiendo lo que dices estoy de acuerdo con lo que dices lo dicen también Derrida y Deleuze o sea en filosofía es un tema muy actual, ¿no? Porque al final finalmente ¿quién queda oprimido? Pues la gente de piel morena por no decir la gente de piel negra la mujer y los animales o sea todos menos el hombre blanco y barbado. Entonces entiendo lo que me dices pero no sé cómo no sé cómo aplicarlo al ámbito de la ciencia. Yo creo que o sea tampoco es que tenga una respuesta la verdad no voy a negarlo yo creo que me lo sigo cuestionando tengo que admitir que además el libro de Sara Ames lo he tenido que leer varias veces porque obviamente hay conceptos filosóficos que me cuestan trabajo creo, pienso que hay que pensarlo no como quitar no como pensar sino diversificar y plantear la verdad es que una ahorita que estábamos platicando se me vino a la mente un libro que tuvimos que leer en clase de un autor que se llama Didier Fassin que empezó esta corriente que se llama Antropología Moral y habla de cómo la epidemia de VIH se vivió en el periodo post-apartheid con el primer presidente y lo que sucedió ¿no? entonces hace este trabajo interesantísimo de cómo se me fue el nombre del presidente pero hacía esta cosa como de no es que el VIH no existe ¿no? o sea ¿cómo no acabamos en este punto de ser unos que todo es una teoría de conspiración y que todo es que no voy a dejar que nadie hombre blanco entre porque entonces nos van a venir aquí a hacer todo este tema y perdón y en Sopa de Wuhan el primer escrito filosóico que surgió con los top filósofos del mundo hubo uno que sostuvo que no existía ¿me entiendes? ¿me entiendes? entonces ¿cómo distingues lo que realmente tiene un trasfondo serio aunque no se apegue a los cánones de la ciencia occidental pero que tiene un trasfondo serio aunque sea oriental o aunque sea lo que sea ¿cómo lo distingues de todas estas tonterías como el virus no existe? que fue salió publicado sí, 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 sí y pienso que estas autoras y también Kwame Anthony Apia lo toca en el libro me parecen como estos cuestionamientos de ¿qué pasa cuando universalizamos? pero también no podemos caer en el relativismo completo o sea si existe o sea esta pregunta real ¿existen valores que podemos nombrar que sean universales que nos toquen a todos que entonces en ese sentido si los podemos aplicar a lo que significa la ciencia a lo que significa y creo que es una pregunta que yo pienso que el continente africano está haciendo cosas maravillosas en ese sentido yo pienso que una de las cuestiones que sucede sobre todo y la pugna que han hecho inclusive ahora con el tema de la vacunación cómo saber que ellos durante la epidemia de COVID-19 y cuando salió esta variante en diciembre de 2020 y dijeron no pues nosotros ya sabemos que las puertas de Europa nos las van a cerrar y nos van a decir que no y dicho y hecho sucedió cuando empezó a salir esta variante pues en realidad dijeron no pues prohibimos los viajes de Sudáfrica y de aquí y de aquí y cómo también precisamente por una experiencia vivida con el tema de los genéricos antirretrovirales que pasó con India y Sudáfrica también sabían que iban a tener menos acceso a las vacunas de COVID-19 inclusive también podemos hablar de la vira elacímica de EMPOX que también aunque Sudáfrica tiene una epidemia y que está teniendo más mortalidad en este año no necesariamente con transmisión sexual pero inclusive la vacuna no es una vacuna que esté disponible y entonces lo que dicen bueno pues apelemos por la soberanía apelemos por los conocimientos y creo que en este sentido otra vez regreso al tema de no tengo una respuesta pero la verdad es que me ha ayudado mucho uno de los que puse en foto que se llama Shelly Abimbola que también tiene textos con respecto al pluralismo y cómo podemos hacer este tema de la evidencia que no sobre todo evidencia científica en salud cómo hablamos cómo comparamos y cómo decimos que un ensayo clínico aleatorizado no es comparable a otro de experiencias vividas en donde se interroga y se hacen grupos focales o se hacen entrevistas a pacientes para ver cómo hace y cómo inclusive lo que tenemos que también migrar es esto de lo que se llama la investigación participativa acción participativa que también esto implica que las personas no nada más sean como un sujeto y un agente sino que estén involucrados en incluso cómo desarrollo la pregunta y qué pregunta tengo entonces creo que más allá de otra vez como que creo que esta parte de qué es lo ajeno qué es lo otro incorporemos en esto que puede hacer una casa de la diversidad ¿no? pienso que a veces es una cuestión de transitar y de dialogar sobre todo ¿no? de dónde viene el diálogo y también compartirles que por ejemplo ahora también como continúa en ciertos lugares el tema de no yo no voy a tomar medicamentos antiretrovirales y bueno obviamente hablo mucho de VIH porque a eso me dedico este pues el tema de que ahora han incorporado en vez de decir no, no vayas con el curandero ¿no? en algunos países de África lo que han hecho es bueno no digas que no incorpora al curandero ¿no? incorpora al curandero a tus estrategias incorpora vamos a ver cómo en vez de hacerlo el enemigo hagamos aliados y veamos cómo en conjunto podemos hacer que continúen ¿no? este entonces creo que son son perspectivas que son necesarias ¿no? que esos son perspectivas en donde se puede incorporar el diálogo ¿no? y encontrar estrategias en conjunto ¿no? Interesante incorporar más que cortar y rechazar digamos ¿no? y si si es un problema grande muchas gracias este Paula muy muy interesante tu ponencia muchas gracias Paula si si hay algún otro comentario pues ya déjenme agregar algo parte del problema es cuando se toca una directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que parte desde una perspectiva precisamente extrema radical y empieza a meter todo lo de los otros saberes y mutila a la ciencia como hasta ahora ha funcionado ¿no? entonces ahí hay muchos riesgos ¿no? y yo lo vivo por ejemplo también en el tema de espiritualidades conozco mucha gente tengo amigas que hacen muchas a lo mejor ustedes también hacen muchas cosas de energías ¿no? y entonces yo discuto mucho con ellas y les digo oye no no y le meten algo que científico ¿no? entonces es otra forma de conocimiento y entonces uno dice bueno sí a lo mejor pero no o sea lo que yo quiero es que me pruebes que me pruebes cómo esta terapia que tú estás haciendo realmente está funcionando para tal cosa ¿no? y no es un placebo o no es un tal entonces al final siempre volvemos a una discusión sobre la epistémica científica y qué es lo válido y cómo lo podemos validar pues ¿no? entonces yo imagínate en el tema de sociología de la religión pues me toca muchísima gente que cree muchísimas cosas que no me las puede validar o sea no me las puede validar como yo estoy acostumbrado a validarlas pues ¿no? yo creo que ahí es muy importante y muy interesante lo que dices de incorporar porque incluso uno puede decir ah bueno mira si a ti esa terapia energética te está sirviendo pues adelante nada más no te vayas a dejar de tomar la otra pastilla por favor porque ¿no? o sea tú crees que eso te va a resolver todos tus problemas este de vida además ¿no? entonces ahí hay un juego muy importante con 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 todas las formas digamos epistémicas ¿no? pero es cierto y yo coincido en que lo que y eso es lo que hago con mis amigas que hacen cosas de energía que hay que ser como muy tolerante y muy abierto para ver mira pues mira si se está funcionando hasta cierto punto síguele por ahí ¿no? pero a propósito de nuestros diplomados que queremos se puede cobrar 500 pesos yo he visto que ellas pagan 2.000 3.000 dólares por un cursito ¿eh? o sea aquí hay también una parte de negocio hay muchas otras cosas que creo que es importante también explorar ¿no? Luis adelante Sí muchas gracias Paula es un tema fascinante importantísimo que cada día cobra mayor presencia porque es evidente que la perspectiva que hasta ahora hemos tenido pues es una perspectiva aun cuando con ínfulas de universal pues es una perspectiva parcial y muy determinada creo que otro elemento importante es que solemos referirnos a la ciencia como un esfuerzo intelectualmente puro incontaminado carente de intereses pero eso no es así o sea quien determina qué se investiga cómo se investiga y para qué se investiga pues tiene nombre y apellidos ¿no? entonces creo que eso también hay que pensarlo ¿no? como dice el dicho follow the money y cuando seguimos ese rastro nos encontramos que lo que por ejemplo ahora está de moda investigar lo está en buena parte porque es un buen negocio y lo que no incluyendo muchas de esas enfermedades que afectan a poblaciones pobres de lugares remotos pues no se investiga porque no interesa desde el punto de vista económico yo desde luego creo que uno de los mayores logros de la humanidad es la ciencia el pensamiento científico pero me parece que no es el único ¿no? y creo que digamos el reto que tenemos que enfrentar es cómo entender realmente en la piel del otro porque si tratamos de entender por ejemplo el cúmulo de medicinas tradicionales desde el punto de vista eurocentrista occidental pues no llegaremos muy lejos ¿no? o sea la cosa sería cómo entender esas formas de curar que como ya se ha dicho pues en su contexto funcionan ¿no? y que podrían además darnos muchos beneficios creo que no es una cuestión de ponerse de un lado o de otro creo que lo primero que hay que hacer es admitir que no tenemos una visión global y que posiblemente no la tendremos nunca de la realidad eso que preguntaba Paulina ¿dónde está la verdad? la verdad es es inaprensible en su esencia ¿no? y de hecho que eso es en teoría lo que propone también la ciencia tenemos una aproximación estadística la verdad aquello que tiene un mayor porcentaje de probabilidades de ser cierto se considera cierto pero siempre queda un pequeño porcentaje de incertidumbre y bueno creo que pues esto es un reto enorme y muy actual y que habrá que tomar más en serio algunas de estas otras aproximaciones que hasta ahora han permanecido subestimadas ¿no? me parece que este tema que tocas es importantísimo yo por ahí compartí en el chat un autor que no que es mexicano por cierto se llama Leonardo Viniegra y que ha escrito sobre este tema y que creo que pues bueno hay que tener cuidado porque sí se puede ir uno hasta el otro extremo pero sí creo que nuestra medicina occidental por ejemplo yo soy médico pues se beneficiaría de algunas de estas aproximaciones ¿no? sobre todo porque a mí me cuesta cada vez más entender al ser humano como un cúmulo de moléculas y reacciones químicas creo que hay otras muchas cosas que deben ser tomadas en cuenta ¿no? muchísimas gracias muchas gracias Luis yo quisiera también hacer un comentario y respecto a la ciencia creo que el método científico es el menos malo de los métodos para poder investigar algo y si bien la medicina china y la herbolaria tienen un papel importante en el desarrollo de o en su contribución o aportaciones a la salud pues de ahí han salido medicamentos estudiados a través del método científico como lo es la digital o como son muchísimas otras cosas en donde se trata de probar qué tanto sirve y qué tantas complicaciones pudiera llegar a tener pero no quisiera como desviarme hacia esa parte de ciencia y medicamentos y farmacia sino más bien preguntarte Paula ¿cómo desde el punto de vista bioético podemos acercarnos a un concepto más universal de lo que son los principios bioéticos básicos que me parece que no pueden ser los mismos para todos los habitantes del planeta pero ¿cómo nos acercamos a la verdad de los principios bioéticos en África o en Sudamérica o en no sé en regiones diferentes de estas que están dentro de la parte de los países del norte digamos ¿qué metodología podría haber o qué enfoque podría haber para encontrar la verdad desde el punto de vista bioético en los valores esenciales de la bioética bueno pues primero que nada yo creo que coincido un poco en que existe la verdad pero también existen múltiples verdades que a veces podemos tener usar el mismo lenguaje o a veces no podemos ni siquiera tener el mismo lenguaje y de ahí empieza el tema que lo toca en el libro de cosmopolitanismo a veces un tema es que no tenemos el mismo lenguaje a veces podemos tener el mismo lenguaje pero verlo desde distintos puntos y vemos distintas caras de la imagen y creo que existen múltiples verdades yo pienso que una vez que empecé a notar más esto me pongo a pensar que en realidad pienso que existen diferentes perspectivas que no necesariamente todo incluya los principios bioéticos que ciertamente si podemos encontrar valores o palabras morales como lo que es la bondad lo que es la amabilidad lo que es sabemos que es cruel sabemos que o sea como estas palabras que existen no no necesariamente todo se puede encapsular en los principios bioéticos y creo que como pensar en que existen otras teorías en ese sentido como pensar que no es que por ejemplo hablando de la relacionalidad esta parte que hablábamos de la autonomía hay lugares en donde en realidad la autonomía no es que no tomes decisiones no es que la gobernanza no exista sino que las decisiones se toman a nivel comunal comunitario y que entonces existe otra forma y que si no la consideramos y no empezamos a pensar que funciona de otra manera ahí es en donde empieza uno de los temas otra de las cosas que yo pienso es como en realidad podemos empezar a mirar por ejemplo que la justicia no solo es una sola justicia y una justicia que se tiene que distribuir pensar que existen otros formatos de justicia en donde puede ser como por ejemplo la restaurativa no pensar en cómo vamos a castigar a ser punitivos sino pensar en a ver cuál es qué es lo que estamos que estamos buscando y creo que cuando volteamos a mirar otros sistemas que creo que eso es lo que yo diría como para empezar a pensar desde la bioética creo que lo que debemos de hacer o sea sí creo firmemente en el tema de diversificar en cuanto pensamos bueno puede que nosotros estemos tan anclados en los principios porque a mí también me pasa yo también pienso luego lo hago en cómo hago esto y cómo pienso en la autonomía pero se amplía el tema cuando volteó a ver o a mí que me gustan mucho las epistemologías de los cuidados y creo que es un tema que deberíamos de pensar que no nada más está en los principios bióticos sino pienso que debemos de pensar en los cuidados como una forma de vida o sea no nada más pienso en cómo funciono yo como un ser automístico sino pienso en que los cuidados implica que voy a pensar en lo que es en primera mi familia y luego mi comunidad y luego tengo distintas comunidades la comunidad de amigos la comunidad de medicina la comunidad que es México la comunidad cual y estos cuidados como forma no nada más ética de vida sino como una forma política y cómo eso reacomoda y a mí me interesa mucho esto la verdad es que a quien escucho mucho y se los recomiendo bueno yo estoy fascinada porque me ha hecho cuestionarme muchas ideas esa ya Elena Aguilar Gil que ahora tiene múltiples este podcast tiene libros ella es una mujer mige y es lingüista y en realidad lo que ella este ha hecho y ha hecho mucho es con respecto al lenguaje ¿no? y cómo sobre todo las lenguas indígenas han sido relegadas pero también ancla esto a como ella ve la crisis climática como una parte de la defensa del territorio pero esa defensa del territorio es porque las personas y el territorio en su comunidad son una misma no existe esa dicotomía ¿no? y entonces cómo también pensar que los cuidados son los que políticamente hacen también que sucedan otras cosas ¿no? como a través de la fiesta ¿no? este y a través de la comunalidad que eso ya hace un tejido social hace que sea más fácil responder cuando alguien se pierde cuando hay que ir a buscar como las madres buscadoras hacen ¿no? y cómo suceden estos formatos y creo que cuando volteamos a mirar otras perspectivas pienso que eso nos ayuda a alimentar estas perspectivas bioéticas de cómo pensar la vida de cómo también pensar en estos esquemas más amplios y tener siempre en mente estas estructuras de poder o sea también así como pienso igual follow the money pero también siempre buscar las estructuras de poder que están ¿no? ¿cuál es el poder que está? ¿qué estoy buscando? ¿qué es esto? o sea ¿cómo cómo está el sistema económico pero también cómo está la globalidad y la globalización cómo funciona qué estructura está encima de otra y también cómo miramos esto ¿no? está este ejercicio de no nada más la autonomía y las decisiones son de aquí para allá y si yo lo veo jerárquico en ese sentido pienso un poco un mucho pues ya tenemos buenas lecturas sugeridas para para empezar a meternos más a fondo en el tema hay algunas no este no sé si había otro comentario me pareció ver tu mano azul ¿no? este en el chat muchas felicidades perdón gracias de Samuel Roberto nada más quería pedir es que no pude apuntar todas las referencias bibliográficas no sé si nos las pueden mandar después porque por ejemplo la de cosmopolitanismo no la ya no la pude apuntar no sé si nos las pueden mandar también por favor antes o después sí por supuesto y este último que comentabas a mí me interesaría mucho también el de Didier Facin sí a mí también la verdad es que sí el de Jasna ¿cómo se llama? es un podcast ¿no? para ver el podcast el último de Jasna ya Elena Aguilar Gil el podcast se llama Humo este es con Pablo Montaño y Carlos Tornel y entonces son Pablo Montaño Carlos Tornel y Jasna y Elena y hablan de la crisis climática y pero me parece que de repente hacen esto tienen ejemplos fabulosos incluso del grupo de los Panchos de esta organización Francisco Villa que está en Iztapalapa y en Tlahuac también hablan sobre qué sucede con muchas cosas y ese es solo uno de los podcasts porque ese es hablar de crisis climática hay otros en los que habla en esta recuperación de la literatura en lenguas indígenas incluso hasta recapitular cómo si ella se vincula con la palabra indígena ella se dice yo soy mi hija y yo me autopercibí indígena hasta que vine a la Ciudad de México a estudiar Julieta sí pues gracias Paula excelente plática y bueno ha sido una fortuna crecer personal y profesionalmente a tu lado y la verdad me invitas y lo sabes a pensar una forma diferente lo que destaco aquí diversificar e incorporar como esta forma de pensamiento a la hora de hacer investigación y también hacer la práctica médica lo decía Luis follow the money la investigación lo está haciendo en oncología y la forma en que ahorita me recuerdo autonomía cuando yo a veces le doy un consentimiento informado a un paciente de un ensayo clínico que patrocina a la farmacéutica realmente eso es una autonomía está siendo autónomo el paciente en dar ese consentimiento lo cual también aquí una pregunta que te hago es si tendrías como alguna propuesta de México cómo hacer investigación con esta en salud no sé si quieres contéstame desde el plano de VIH que es el el área de experiencia que tienes con con esa diversificación sé que es una pregunta muy amplia pero pero sé que también te apasiona sé que también es una de las razones por las que buscaste mayores elementos y herramientas entonces sí yo creo que la primera pregunta que ahora yo me planteo porque veo mucho la verdad es que también veo mucho el extractivismo en la investigación muchísimo mucho malestar no o sea como el tema de cómo pensamos en la investigación porque hay sistemas como el sistema nacional de investigadores que te solicita tantos artículos publicados y tantas cosas al año y mantenerte en ese sistema hace que uno esté el mismo capitalismo o sea podemos hablar mucho del capitalismo y el colonialismo y seguimos insertos no significa que no podamos hacer estas discusiones yo creo que la primera plática o sea yo últimamente he pensado mucho en el tema de la soberanía y cómo pensar en el eje de la soberanía y qué se requiere para que podamos tener una soberanía sin caer en nacionalismos y sin caer en que no necesitamos una comunidad internacional de cooperación o sea yo creo que también cómo se plantean la cooperación internacional en términos de en muchos términos ¿no? pero lo primero que siempre me pregunto cuando alguien habla de investigación es ¿para qué quieres investigar? o sea como lo primero es ¿para qué? ¿no? la segunda es este bueno y ¿cuál es tu pregunta? porque creo que la segunda cosa es que en investigación muchas veces al menos en medicina me he dado cuenta que no tenemos muy claro cuál es tu pregunta de investigación ¿qué es lo que estás buscando? ¿qué estás investigando? y la tercera es este también en en ética de la investigación creo que hay estructuras este y bueno está a mí me gustó mucho ay ya se me olvidó su nombre bueno ahorita me voy a acordar hay una investigadora que hizo etnografía sobre todo con Chernobyl y después se dedicó a investigar estos que se llaman RCOs que son como estos grupos de investigación que en realidad también ya se volvieron un negocio entonces como la investigación clínica es que ya no voy a captar suficientes sujetos de investigación aquí en Estados Unidos entonces me voy a ir a un lugar en donde hay estructuras en donde yo puedo dominar como también pasa en la gestación subrogada de donde yo sé que aquí hay necesidad en donde las personas pueden tener una necesidad y yo les voy a pagar por ser sujetos de investigación y como eso estructura la investigación y sí van a hacer el ensayo clínico va a estar muy bonito hecho va a cumplir con todos los requisitos de una equidad internacional de ética pero cómo está esta estructura de dominación y cómo está planteando la vida de estas personas lo que sucede también finalmente como se hacen estudios de investigación de una molécula nueva en lugares en donde el estándar de oro no existe eso es ético eso es lo que es ético estamos buscando esta parte y creo que sin dejar de vista que también tienes a un individuo frente no nada más vamos a luchar por las estructuras grandes creo que estos planteamientos son cosas que en la vida diaria también hay que aterrizar que no nos podemos quedar en la teoría ideal eso es lo que me encantó de ese artículo no podemos quedarnos en lo idealizado hay que aterrizar a la realidad y que les podemos ofrecer a las personas que tenemos enfrente de nosotros también mi conclusión es creo que también hay un tema que en la medicina no nos enseñan suficiente que es el tema de cómo la salud está determinada socialmente pero también está determinada políticamente y entonces que también tenemos que hacernos cargo y acuerpar estas como luchas políticas que suceden y no podemos dejarlas a terceros o dejar que eso no es algo que no nos toca y pues ahí me quedo porque si no me alargo y nosotros fascinados muchísimas gracias Paula muchas muchas gracias nos dejas reflexionando y como dice Paulina es el mejor regalo después de una presentación dejarnos en la reflexión y con nuevas lecturas y nuevas perspectivas de pensamiento les agradezco a todos sé que estaríamos aquí otras dos horas platicando con Paula pero les agradezco a todos su presencia y tenemos la grabación disponible en la página del colegio así es que eso es una ventaja que tengan una buena semana y nos vemos en agosto con Roberto y Gustavo gracias hasta pronto cuídense gracias hasta luego bye